Y sigue el conflicto postelectoral en la Alcaldía Cuauhtémoc entre Cati Monreal y Alessandra Rojo de la Vega. El Tribunal Electoral de la Ciudad de México volvió a ordenar un recuento total de los votos para la Alcaldía. Hace una semana ordenó el primer recuento de votos. Dos días después, el domingo, la Sala Regional revocó esta primera sentencia considerando que no estaba bien justificada y ordenó al Tribunal emitir una nueva. ¿Qué hicieron los magistrados? Votaron nuevamente a favor del recuento total de los votos. La candidata ganadora y alcaldesa electa, Alessandra Rojo de la Vega, de la coalición PRI-PAN-PRD, reaccionó así. Si me garantizaran que no han tocado los paquetes electorales, de verdad lo haría, para que vean que va a ser como la quinta vez que tenemos un triunfo contundente en nuestra Alcaldía. Pero no hay garantías. Entonces, créanme, vamos a pelear hasta la última instancia, vamos a volver a impugnar. Y yo sé que nos van a dar la razón nuevamente, pero pues así es esto, altas y bajas, no nos dejan en paz, no quieren soltar el poder. Hace unos minutos, Alessandra Rojo de la Vega tuiteó, ¿cómo sabemos que los Monreal meten mano en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México? Porque la candidata derrotada conoce a detalle el acuerdo y el racionamiento. Siquiera finjan tantito, sinvergüenzas. Sinvergüenzas.